Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Los Contralores Delegados para el Sector Salud y la Participación Ciudadana realizan en este momento una visita fiscal en el Departamento del Chocó. La atención de denuncias relacionadas con la prestación del servicio de salud y asimismo una verificación relacionada con los proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos de la región. Esta visita se realiza ya que la Contraloría identificó 26 proyectos en el Departamento del Chocó por cerca de los 287 mil millones de pesos que presentan algunas problemáticas. Adicionalmente, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, se encuentra realizando una peduría en el municipio de Armenia, Quindío. Esta es una noticia en desarrollo.